Estás cayendo en mí, tu fuego está cayendo en mí Tócame, lléname, en tu presencia quiero estar Tócame, lléname, yo quiero más de ti Tócame, lléname, en tu presencia quiero estar Tócame, lléname, yo quiero más de ti Dile, yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Tócame, Señor, lléname, Señor Yo quiero más de ti Espíritu Santo, estás aquí Tócame, Señor, lléname, Señor Yo quiero más de ti Espíritu Santo, estás aquí Tócame, Señor, lléname, Señor Yo quiero más de ti Espíritu Santo, estás aquí Tócame, Señor, lléname, Señor Yo quiero más de ti Espíritu Santo, estás aquí Espíritu Santo, estás aquí Espíritu Santo, estás aquí Espíritu Santo, estás aquí Damos gracias esta noche Yo quiero que me acompañen el pianista de aquí Espíritu Santo, estás 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 aquí Tócame, Señor, lléname, Señor Yo quiero más de ti Espíritu Santo, estás aquí Tócame, Señor, lléname, Señor Espíritu Santo, yo quiero más de ti Espíritu Santo, estás aquí Espíritu Santo, estás aquí Tócame, Señor, lléname, Señor Yo quiero más de ti Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo,賞 88, man kardeş Take let's drink, 1er2-1, 2er2-1, 2er2-1, 2er2-1 zumco. pasión por su presencia, pasión por su presencia, tócala Señor, levanta tus manos, levanta tus manos, ahí saca y mandará, ahí está, ahí está, ahí está, tira, manda, soca, talla, mandará, toquete muchachos, toquete varón, tócame Señor, lléname, se lo dio, lo más de mi, Espíritu Santo, tócame Señor, lléname, Señor, tócalo Señor, renuévalo, restáurelo, vengan las fuerzas sobre él, para aceptar el legado, tócalo Señor, más, aquí, Y saca llamándara Él sabe por qué pasaste Él sabe por qué estás aquí Y saca llamándara Fuego del Espíritu Santo Fuego del Espíritu Santo Fuego que quema Fuego que remueva Fuego que llena Y saca llamándara Fuego que transforma Fuego que purifica Fuego que perdona Tóca la señal Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí Él está aquí Nuevas fuerzas, nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Fuego del Espíritu Santo Fuego del Espíritu Santo Nuevas fuerzas, Sara, mandará Fuerzas nuevas de Dios Ay, saca llamándara Levanta tus manos Ay, mazoqui, tere, me, tere Vibra, mazoca, taya, mandará Fuego, fuego, fuego de Dios Fuego que quema Fuego que remueva Fuego que transforma Fuego que quita y quita Tóca la señal Tocame Señor, lléname Señor, yo quiero más de ti. Espíritu Santo estás aquí, tócame Señor, lléname Señor, yo quiero más de ti. Padre, toca esta vida, te necesitas, y ha pasado por algo Señor, y los que pasan, tú respondes, ahí está, tu corazón Dios toca, tu mente Dios toca, y te renuevo, gracias Señor, gracias Dios. Canta esta canción conmigo, tócame Señor, lléname Señor, yo quiero más de ti. Espíritu Santo estás aquí, tócame Señor. Dios te está mirando, Dios mira tu lágrima, Dios mira tu corazón, Dios mira tu sinceridad, ay Zacaya mandará, y Zacaya. Fuego, fuego del Espíritu Santo, quémala, tócala, avívala, pasión por tu presencia, ay Zacaya mandará. Fuego, fuego, fuego de Dios, fuego que quema, fuego que transforma. Tócame Señor, lléname 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 Señor, ll Pero yo creo que esta noche hay algo más para mí, hay algo más, soca, fuego, 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 y saca y amantara, sara, soca, shama, ira, sara, amantara. Más, levante tus manos, hija, él está aquí, él está aquí, ahí viene, no es para mañana, no es para más tarde, es para hoy. Más, 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 más. Más, 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 En esta noche yo te abro mi corazón Llévame más de ti Espíritu Santo estás aquí, diré Tócame, Señor, lléname, Señor Yo quiero más de ti Tócalo, 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 tócalo Tócalo, 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 tócalo Tócalo, 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 tócalo 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 Tócalo, 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 tócalo más, 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 y fuego que quema, fuego, pensando, toca sus pies, toca su cabeza, toca su cuerpo, toca todo su cerebro, ahora, 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 cándalo, lléname, Señor, y el día nos dañe, el espíritu, salí, 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 Levanta mis manos Vamos a adorar este cántico Pero métele corazón Métele corazón muchacho Métele corazón Métele corazón Pobre corazón Tócalo, restáuralo Ságalo Avívalo en tu presencia Señor Avívalo en tu pueblo Oh, masaca la mandala Espíritu Santo Lléname Señor Lléname Señor Yo quiero más de ti Espíritu Santo Estás adquirió Tócame Señor Lléname Señor Yo quiero amarte Señor Espíritu Santo Tócame Señor Lléname Señor Yo quiero más de ti Espíritu Santo Estás adquirió Tócame Señor Lléname Señor Yo quiero más de ti Espíritu Santo Tócame, tócame Señor Aleluya 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 Te damos Señor Aleluya Levanto tus manos Vamos Señor Te bendecimos en el amor Señor Señor Tu presencia está aquí Señor Tu presencia está aquí Señor Tu presencia está aquí Señor Aleluya Santo 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 Hoy te alabamos Hoy te exaltamos Mi fe Tú me has perdonado Me has salvado Me has salvado Me has salvado Me has dejado Aleluya 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 Te alabamos Señor Me has salvado Me has salvado Me has salvado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!